Música Dime que está sucediendo Dime que está en la mañana Ya no me estás atendiendo ¿Todavía me dice? Quiero pina de gotas Así que nos llaman Pa' que comienza el niño Yo voy a ir en el pasto Que me pongo a la caseta Todo por cariño No hay de comer hasta No hay de chaneles No va a reír en la casa No me pones Todo bien la va a la ropa Si me voy a ir a usar Ay mujer Dime que lo que me pasa Desde que estás trabajando No llegaste a tu lado a casa Ay mujer Dime que está sucediendo Deja entrar en la maquina Ya no me estás atendiendo ¿Todavía me dice? Quiero que dame los tres, dos, dos y más La ropa que comienza el niño Todo bien que te la pagas Te darás la cena Por favor, cariño No hay de comer hasta Para tomar la ropa, si no te gustaba